El Evangelio de la Pascua Por el hoy San Juan Pablo II, siendo anuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Oriano Cuirici Su territorio fue desmembrado de la actual Arquidiócesis de Calabozo Y es asignada a la ciudad de Valle de la Pascua como sede de la nueva diócesis Por ello, el templo parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria es elevada a la dignidad de catedral La diócesis cuenta con una extensión de 37.000 kilómetros cuadrados Y una población estimada en 400.000 habitantes Comprendida territorialmente por nueve municipios Municipio Leonardo Infante, Chaguarama, Las Mercedes del Llano, El Socorro, José Félix Rivas, Pedro Sarasa, José Tadeo Monagas, San José de Guaribe y Santa María de Ipire Después del decreto de creación del 25 de julio de 1992 Pasaron tan solo cuatro meses para que la diócesis de Valle de la Pascua Fuera erigida canónicamente mediante una solemne celebración llena de alegría y esperanza El día 26 de noviembre de 1992 a las 5 de la tarde Donde toma posesión de la misma su primer obispo, Monseñor Joaquín José Moro Nidalgo Esta ceremonia contó con la presencia de diversos obispos del Episcopado Venezolano Importantes personalidades y autoridades civiles Clero de otras provincias eclesiásticas Y especialmente de 15 sacerdotes Que comenzaron a conformar el clero de esta naciente diócesis Ante todo el pueblo de Dios presente en la catedral Estos renovaron sus promesas sacerdotales y rindieron un gesto de obediencia a su nuevo obispo La diócesis de Valle de la Pascua es una diócesis iluminada y protegida Por la acción maternal de la Virgen de la Candelaria Quien pasa no solo a ser la patrona de los vallepascuenses Sino de todo el pueblo de Dios de esta iglesia particular De la diócesis de Valle de la Pascua La Virgen de la Candelaria ha marcado la historia de Valle de la Pascua Su cultura y religiosidad Y todo lo relacionado con la creación de la parroquia del poblado Desde 1783 Para los vallepascuenses Gentilicio de los nacidos en Valle de la Pascua La Virgen de la Candelaria significa Fe, paz y acercamiento a Dios La imagen colonial de la Virgen de la Candelaria Réplica de la que se venera en Tenerife Se encuentra en la catedral de Valle de la Pascua Y es venerada en la capilla a la izquierda del altar mayor El 2 de febrero Día de la Virgen de la Candelaria Se celebra la solemne Eucaristía Y la imagen sale en procesión Acompañada por el pueblo vallepascuense Por eso Nuestra Señora de la Candelaria A vocación mariana arraigada en las raíces religiosas Y de creación de la población Es la patrona De la diócesis de Valle de la Pascua Estamos hablando nada más y nada menos que de la Madre del Salvador La Madre de la Misericordia La Madre que ha hecho posible la redención La Madre que engendrando en su seno purísimo al Salvador Ha permitido pues que esa salvación se haga presente En la historia de la humanidad Pero para la diócesis de Valle de la Pascua Hay digamos un sentido más particular Tenerla como patrona a ella Es sentirla muy cercana a nosotros Sentir que nosotros realmente Nos alegramos y nos enorgullecemos De tener a la Santísima Virgen María Como titular Como patrona de nuestra diócesis Invocar a la Madre A la Santísima Virgen María Como Madre de la Candelaria Es hacer presente también Nuestra condición de testigos de Cristo Pues María es Madre De la Luz De ese Cristo Salvador Que es Luz del Mundo El ser patrocinados El tener como patrona A la Madre de Cristo Testigo De Cristo Luz del Mundo Nos compromete a nosotros Los codiocesanos Igualmente a ser testigos Luz del Mundo Luz y sal de la Tierra Especialmente en nuestra realidad diócesana A nivel pastoral La diócesis de Valle de la Pascua Y en comunión con todo el magisterio de la iglesia Trabaja inspirada bajo la acción del Espíritu Santo Con la pastoral de conjunto Que es la acción de la comunidad cristiana Que tiene como eje central La unidad A la hora de hacer el trabajo de evangelización De esta manera La diócesis de Valle de la Pascua Se ha dedicado a fortalecer La formación y capacitación De todos sus agentes Sacerdotes Vida consagrada Y laicos comprometidos Fecundando en todas sus comunidades El testimonio transformador De la sociedad Un mensaje de esperanza Y de alegría Un mensaje De decirle a todos Y a cada uno de ustedes Que debemos seguir adelante Con mucha valentía Con mucho entusiasmo Con mucho optimismo No estamos solos El Señor Jesús está con nosotros La Madre de la Misericordia La Madre Candelaria Está con nosotros Son muchas las dificultades Que se pueden presentar Son muchos los obstáculos Que tenemos que superar Pero con nuestra generosidad Con nuestra entrega Con nuestro El celo apostólico Con la protección De la Madre Santísima Con el apoyo de Jesús Que es camino Verdad y vida Podemos seguir adelante Y podemos Realmente ser Disípulos Misioneros del Señor Testigos De la misericordia De Dios En cada rincón De nuestra diócesis Valle Párez Desde su creación Hace 25 años Ha contado con el pastoreo De dos obispos titulares Su primer obispo Monseñor Joaquín José Morón Hidalgo Nativo de Bocono Estado Trujillo Quien tuvo sobre sus hombros La responsabilidad De organizar Y encaminar A esta porción Del pueblo de Dios De esta región llanera Por 11 años Su segundo y actual obispo Monseñor Ramón José Aponte Fernández Nacido en Carache También del estado Trujillo Desde su llegada El 22 de mayo De 2004 Ha sido un pastor Misionero Incansable Y dedicado A acompañar A todo el pueblo De Dios Desde la sencillez Y la fraternidad Estando presente Donde siempre Hay mayor necesidad De atención pastoral Para facilitar La acción pastoral De la diócesis De Valle de la Pascua Se encuentra organizada En 5 arciprestazgos Arciprestazgo Nuestra Señora De la Candelaria Conformado Por 10 parroquias Arciprestazgo Santa María Madre de Dios Conformado Por 3 parroquias Y una vicaría Arciprestazgo San Francisco De Asís Conformado Por 4 parroquias Arciprestazgo San Gabriel Conformado Por 5 parroquias Y el arciprestazgo Beata Madre Candelare De San José Conformado Por 9 parroquias La diócesis De Valle de la Pascua Cuenta en la actualidad Con 32 sacerdotes De los cuales 28 están distribuidos En las distintas Parroquias De los 5 arciprestazgos 2 En calidad de servicio Fuera de la diócesis Y uno Realizando estudios Fuera del país A esto se suma El trabajo De 4 diáconos Permanentes Y de 7 comunidades Religiosas Una masculina Y 6 femeninas A esto sumamos Más de 2.000 Laicos Comprometidos Quienes en las diversas Áreas de pastoral Comisiones Movimientos De apostolados Realizan su misión Profética Como discípulos Misioneros Misionera Significa O tiene varios Tiene varios sentidos Misionera Porque Toda entidad Eclesiástica Debe tener Ese espíritu De querer anunciar A todos los hombres Y mujeres De buena voluntad La buena noticia De salvación De querer anunciar A Cristo Como Redentor A Dios Padre Como Misericordioso Al Espíritu Santo Como Santificador De nuestros corazones Y de nuestras vidas Pero también Una entidad Misionera Se caracteriza Se caracteriza Por las Circunstancias Especiales Que se puede vivir O que se pueden tener ¿Cuáles son esas Circunstancias Especiales Para Yo definir Que la Dios Es misionera Primero Hay escasez De suficientes Agentes De pastoral Segundo Tenemos distancias Muy equidistantes Tengo parroquias Hasta de 5 horas De camino A veces En tiempos De invierno Especialmente De difícil acceso Por La misma situación Geográfica Del país Y por las vías De comunicación Terriblemente Dificultosas Para poder llegar A las diferentes Poblaciones Misionera También Por la invasión De sectas Contestantes Y de otras Convenciones Religiosas Misionera Porque Donde ni siquiera El sacerdote Pueda Tener lo suficiente Para una Honesta Sustentación De su vida Misionera Pues por todo esto Misionera Porque allí Es cuando Realmente Necesitamos Una entrega Generosa Una entrega Un celo apostólico Realmente De las personas Que quieran Anunciar La buena noticia De salvación En nuestra Extensión Territorial Que es otra De las De las características Una Diócesis De 37.650 kilómetros cuadrados Y con muchas Parroquias O con muchos Centros De De visión Equidistantes Hay algunas Parroquias Incluso Que tienen Muchísimas Comunidades Rurales Pienso ahorita Por ejemplo En las parroquias En las dos parroquias De Tutupido Las dos parroquias Suman a la vez 150 y tantas Comunidades Comunidades Rurales Que se han de Llevar El mensaje A quienes Se han de Llevar El mensaje De salvación De la buena Noticia De salvación A todos En cada Un De hecho Todas Estas características Que hacen De estas Diócesis Llanera Una Diócesis Realmente Misionera El obispo Pues tiene que estar En la carretera Ir Día a día A las diferentes Parroquias De diferentes Comunidades Pues para Lograr Por lo menos En parte Este encuentro Personal Con sus Regreses Y este Anuncio De esa buena Noticia De salvación Solo la fe Puede Y hace que Pensemos Tan alto Esta frase Dicha por Madre Candelaria De San José Nacida En Altagracia De Orituco El 11 De Agosto De 1863 Fundadora De las Hermanas Carmelitas De Madre Candelaria Nos inspira También Como modelo De Santidad Pues Es Madre Candelaria La Segunda Beata De Venezuela Y La Primera En ser Beatificada En suelo Venezolano El 27 De Abril Del Año 2008 Orgullo De Nuestra Diócesis Vallepascuense Su Ejemplo Nos anima A ver Que es Posible Alcanzar La Santidad Aún En Los Momentos Más Difíciles Estamos Celebrando El Año Jubilar De La Diócesis De Valladolapac 25 Años De Actividad Misionera 25 Años De Testimonio De Fe 25 Años De Anuncio De La Buena Noticia De Salmación 25 Años De Esfuerzo De Trabajo De Entrega Quierosa De Los Diferentes Agentes De La Pastoral Obispo Sacerdotes Diáconos Agentes De Las Diferentes Áreas De La Pastoral De Conjunto Comisiones Movimientos Apostolos 25 Años De La Misericordia De Dios Derramada En El Corazón De Todos Y Cada Uno De Los Amitantes De Esa Bella Y Noble Población Llanera 25 Años De Gracia De Dios De Encuentro Personal Con Cristo 25 Años De Vivir Una Fe Auténtica Y Comprometida 25 Años De Un Discipulano Visionero De Cristo En Señor Realmente Una Gracia De Dios El Poder Estar Celebrando Esta Fecha Aniversaria Estas Bodas De Plata De La Dios De La Llanera Durante Estos 25 Años Aunque La Realidad Llanera Es Difícil El Trabajo Vocacional Ha Dado Sus Frutos Pues Han Sido Muchos Los Que Han Dicho Si En Esta Iglesia Particular Para Ser Servidores Del Pueblo De Dios Algunos De Vocaciones Nativas Otros Desde Otras Regiones Del País Incluso Desde Otros Países Sin Embargo Aún No Es Suficiente La Mies Es Mucha Y Los Obreros Son Pocos Los Desafíos Que Se Presentan Después De 25 Años Son Muchos Pues Hacer Presente A Cristo En Medio De Las Adversidades Es Ser Signo De Esperanza Y Misericordia Es Seguir Construyendo El Reino De Dios En Medio Del Pueblo Es Renovar El Trabajo Pastoral A Través De La Conversión Es Trabajar En Comunión Para Ser Forjadores De La Historia Ante Las Exigencias Del Mundo De Hoy Son Varias Los Elementos De Esta Riqueza Primero Cuento Que Un Clero Dedicado Totalmente A La Evangelización Un Clero Generoso Un Clero Con Una Dinámica De Pastoral Excelente Un Clero Unido Un Clero Que Ha Asumido Con Valentía Su Trabajo Apostólico Cuento También Con Unos Agentes Laicos Realmente Comprometidos Allí Vemos Nosotros Esa Riqueza De Una Iglesia Que Proclama Hoy Por Hoy Que El Laico Es El Protagonista De La Evangelización Y Allí Podría Padre 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 Los Agentes De Pastoral Que Realmente Se Cumple Eso Otro Elemento Pudiera Yo Destacar Allí Es La Pastoral De Conjunto Que Llevamos Desde hace Años No Soy El Padre De La Criatura Ya Cuando Llegué A La Dios De Hace 12 Años Ya Se Trabajaba En La Pastoral De Conjunto Esta Pastoral De Conjunto Se Ha Reafirmado Se Ha Revitalizado Y Esto Nos Ha Ayudado A Todos Sacerdotes Y Laicos A Trabajar Más Comunadamente Para Que Se Haga Efectiva Esa Presencia De La Iglesia En Todos Caminamos En Esta Celebración Jubilar Acompañados De Nuestra Señora De La Candelaria Modelo De Servicio Eclesial Por Una Evangelización Fortalecida En La Misericordia A Mi Candelaria A Quien Yo Adore A Mi Candelaria En Conf